Aquí te muestro, mami, que mi tía Sandy está haciendo leche con chocolate. En el microagas. Porque nos da flojero usar la cocina. Ahora recién estamos a la tecnología. Ahorita estamos... ¿En dónde estamos, tía? Sí. Tambillo. Tambillo, en la casa de Sergio Villa. Es grande. Pero que veas que no me he aburrido. ¿Ya escogiste su tío? ¿Ya agarraste su tío? A cualquiera, lo mismo, tía. Primero a los niños. Primero a los niños. No, voy a llevar más adentro. Así no hay para los niños. Ya, a ver, quiero ver eso. Quiero ver eso, tía. Quiero ver que digas eso, en serio. Pagaría por ver eso. Se han portado mal. Le han dado un pelotazo a Nicole. Mira, mami, la tele es grande. Bueno, desde aquí soy pequeña. Tienes grande. Tienes arriba. Tienes dos comedores. Son ratos. ¡Chau!